Música Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se envite, pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado, pero ni a ti me alcanzó, para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojón, pero el amor es raro, poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos, que jugaron a querer ser Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia Música Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se envite, pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado, pero ni a ti me alcanzó, para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojón, pero el amor es raro, poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos, que jugaron a querer ser Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia Música 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 Música